Esta manifestación es como si cogen un grupo de Ultrasur y lo meten en el territorio de los bosques, nois, o sea, ahí va a haber de todo, y eso es lo que hizo el gobierno de Sánchez, la señora González, las cloacas de Marlaska, para tapar luego un homenaje a un asesino brutal como el señor Parot, que ahí no ha habido ninguna sanción, ni ninguna multa, ni nada. Y lo mejor de todo es que esa noticia de Riparot salió el fin de semana y ya no se ha vuelto a repetir. Lo cierto es que esta gente son magos de las noticias, son capaces de, con nada, cambiar brutalidades como es hacer homenajes a carniceros como Riparot. Así es, Susángel, hay que recordar a los espectadores que se le imputaron 82 asesinatos y fue condenado por 39 asesinatos a 4.800 años de cárcel. De ahí la doctrina Parot, por desgracia, en la cual el señor Marlaska, ministro de Interior en este momento, corrió para aplicarla a los presos de ETA en España, a los presos, a los violadores y además gente de ese calado para dejarles libertad para que la acumulación de penas no les perjudicase. Pero eso es lo que usted dice. Es decir, nadie se acuerda, nadie dice nada al respecto de que en este país se ha hecho un homenaje a un asesino que ha matado por lo menos a 82 personas inocentes en España y que se le ha condenado por 39 a 4.800 años de cárcel que ha cumplido lo que ha cumplido y encima le homenajean. Pues mire, cualquier cosa que usted quiera decir, Jesús Ángel estará bien. Pero para mí eso no es democracia. Es decir, ¿son capaces en este país de declarar persona non grata en Ceuta a Santiago Abascal en un partido democrático, en un partido legal y a la vez no condenan a un asesino como es este señor? Yo ya le digo a Jesús Ángel que no entiendo a este país cada vez menos, pero que al igual que utiliza los argumentos de forma espuria, como es el caso, el de una manifestación xenófoba, homófoba, perdón, que como usted ve, cuando ha salido a la delegada del gobierno a decir que la autorizó ella, parece que tampoco interesa. ¿Se da cuenta cómo utilizan o usan los argumentos según les interesa o según quieren? Es vergonzoso. Pero es que es vergonzoso que esta gente dijera lo que dicen que han dicho contra los homosexuales, porque ya digo que es claramente un delito de odio tipificado en el 510 del Código Penal. ¿Por qué motivo estas feministas tan radicales no les denuncian imputa a un delito de odio? ¿Por qué motivo la Fiscalía Especial Antiodio no les abre diligencia directamente y les llama a declarar para imputarles un delito? Pues, Jesús Ángel, esas son las cosas que pasan en este país que nadie se explica y, sin embargo, parece que ocurren por interés de alguien en particular. Por el interés de ese personaje llamado Marlaska, que es el sicario del señor Sánchez. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y felicidades por volver al trabajo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y buenas noches, Jesús Ángel. Buenas noches.